Un poco, por ejemplo, la zona que fue un poco el patio de esta catástrofe, porque fueron días después, la zona de Pompeya Sur, por ejemplo, aún no han recibido ayuda. También llevarles la calma a todas estas familias que sí van a llegar, pero simplemente van a demorar un poquito más, porque están cubriendo las primeras zonas afectadas, ¿verdad? Mire, yo creo que hoy día no se puede juzgar a nadie que hoy día sienta que no ha sido ayudado, porque además hay mucha falta de información debido a que realmente los celulares se quemaron, los televisores, entonces el acceso a la información es muy parcializado en los lugares afectados. Primera cosa. Segundo, ocupar esta pantalla para decirles que, al menos acá en Viña del Mar, han llegado 67 municipios a ayudar. Por ejemplo, Vitacura nos está ayudando con sacar los verdes, digamos que es toda la vegetación que se sigue sacando, más la recolección extra, que es del orden de 120, 200 toneladas más, porque todo viene en empaque, te das cuenta, en el área afectada. Eso por más de dos semanas. Tenemos a trabajadores de todos los municipios con sus servicios de seguridad. Con la crisis de seguridad que hoy día existe en Chile, los municipios del país, de todos lados, desde Coquimbo, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, perdón, que se me queden los nombres, puso servicios de seguridad. De todos los municipios del país llegaron maquinaria, entonces los vecinos, claro, no ven el letrero municipio de Viña del Mar y se llegaron de otro lado o llegó un privado. Los privados también se sumaron a coordinaciones, el Ministerio de Obras Públicas, todos hicimos un gran equipo en el que nos ha permitido ir avanzando. Y de pronto, esas mismas ayudas, uno las lee solamente como ayudas privadas, pero también hay una gestión aquí, no hay que diferenciar entre lo público y lo privado, al menos no por esta emergencia.